... Tras el debate, Pedro Sánchez ha continuado con su campaña en Castilla y León, su parada este mediodía, un barrio de Valladolid, Rubén Hernández, marcado por la conflictividad. Sí, porque Pedro Sánchez ha protagonizado hasta hace unos minutos un acto aquí, en este centro cívico de Pajarillos, un barrio de marcado carácter humilde de Valladolid, con algunas zonas problemáticas que inicialmente el presidente del gobierno en funciones pensaba recorrer en parte. Finalmente no ha habido paseo como tal, ha sido una visita mucho más rápida, aunque sí se ha podido dirigir a sus vecinos en este acto. Pedro Sánchez ha sacado pecho por el debate de anoche, ha dicho que quedó muy claro que la única opción de gobierno en nuestro país es la del Partido Socialista, por eso también ha cargado contra sus principales rivales políticos, especialmente contra una derecha que ha asegurado anoche se achantó ante una extrema derecha envalentonada. El primer elemento que se vio fue que aquí solamente hay dos opciones, y eso es lo que tendrán que elegir los españoles el próximo 10 de noviembre, o votar el Partido Socialista para que se pueda formar gobierno en España, o votar al resto de formaciones políticas para continuar con el bloqueo. Lo que tiene que afrontar este país de verdad es la despoblación, y se agradece que haya un candidato que se acuerde de la España vaciada. A nosotros, es que no nos importa cuántos coches van por el centro de Madrid, no, es que ya nos gustaría tener un problema de exceso de tráfico y de gente, nuestro problema es que no lo tenemos, y necesitamos que se hable de reindustrialización, de empleo, de servicios públicos. Pablo Casado despliega este martes su campaña en la cornisa cantábrica, con un acto esta tarde en Asturias y otro que acaba de terminar en Santander. Allí el presidente del PP ha asegurado que su partido es el único con capacidad y experiencia para afrontar la crisis económica que se avecina. Además, Casado recuerda que no hay otra alternativa a Sánchez, por lo que pide unir en el PP el voto del centro-derecha. Estamos ya en el último reflejo de que estamos en una crisis. Otra vez una crisis que niega al Partido Socialista. Otra vez nos vamos a los años en los que Zapatero destruía 3 millones de empleos. Hay que recuperar ese espíritu de España suma. Si toda España sabe que solo el PP puede ganar las elecciones a Pedro Sánchez, ¿por qué no centramos los esfuerzos en el Partido Popular? Y esta mañana diferentes asociaciones empresariales de la provincia de Valladolid se han reunido con los candidatos del PP al Congreso y al Senado y con el consejero de Economía y Hacienda. Allí les han trasladado sus preocupaciones. Entre ellas dicen que existe un incremento del ascentismo laboral y también un exceso de inspecciones y controles de la agencia tributaria a las empresas. El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha estado hoy de campaña en Zamora y allí se ha encontrado con esto. Los funcionarios le han recriminado el incumplimiento del acuerdo de las 35 horas. Luego se lo vamos a ampliar. Ya en clave electoral, IGEA se ha referido al cumplimiento de las promesas en campaña, algo que asegura haber conseguido en la Junta y que, dice, hará su partido en las elecciones del próximo domingo. El que quiera otro tipo de políticos, este domingo, tiene la oportunidad de elegir a ese tipo de políticos. Al tipo de políticos que hacen promesas en campaña para no cumplirlas después. No es mi caso, no es el caso de Ciudadanos, no es el caso de este partido. Desde Podemos critican que el PSOE ayer propusiera como futura vicepresidencia económica a Calmiño e insisten en que Sánchez busca una alianza con la derecha. Ayer vimos con claridad que el PSOE, y en concreto Pedro Sánchez, ha tomado una decisión y es que quiere buscar la alianza con la derecha. Y se lo dijo claramente a Casado. Le dijo, levantadme el cordón sanitario, haced lo mismo que han hecho las derechas en Europa.